¡Hola amigos los canarios! ¡Esta se va azul! ¡Bueno! ¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! ¡Disculpad! ¡Eh! ¡Mirad qué pichoncillo! Ya ha hecho la última tanda ¡Mirad este de ahí! De punta manera ¡Mirad esos de ahí! ¡Mirad estos de aquí! ¡Ese es un amarillo a la blanca! ¡Ese de ahí! ¡Y ya estamos acabando! ¡Estoy de limpieza! ¡Y os quería mostrar! ¡Mirad! ¡De limpieza! ¡Mirad esto cómo está! ¡Cuatro días seguido limpiando! ¡Por eso me he olvidado un poco! ¡De verdad! ¡Y os pido perdón! ¡Pero esto como digo yo! ¡Esto parece que continúa! ¡¿Dónde va? ¡Esto ya está bañado! ¡Bueno! ¡Y esto sigue! ¡Mirad, mirad! ¡Ello ya! ¡De verdad! ¡Os voy a explicar qué es lo que ha pasado! He estado yo en el camping En el camping de vacaciones ¡Vaya! ¡Es que al lado porque hay que cuidar los animales! ¿No? ¿Y qué ha pasado? Que de minta que tenía todo esto lleno de parejas Las crías Que está todo lleno de crías Empezaron a poner huevos ¿Qué pasa? Vine aquí y mire los huevos Que están topizados Y mirad ¿Cómo está? Mirad Y recordad Que esta estaba ¿Lo veis? Esta ya No pone más Porque no quiero Esta la voy a quitar ya Ya es que no pone más ni una Es que no le verán ni la oportunidad Mirad Que pichón Mirad 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 Que pichón ¿Qué te estoy diciendo? Aquí estoy yo Parejas muy buenas Mira Está diciendo Aquí estoy yo Vamos a ver Que una cosa es como se ve otra vez como termine Que ahora que es mirad Que no se ve que hay una cola Una pluma Esto tiene Tarea Hostia Mirad Y esto tenía Todo lleno de pollo Que lo abrí yo Que lo visteis ustedes En el video anterior Lo podéis ver Y mirad Están naciendo Y esto está en el sarto Mirad Dos y embuchado Pues dice Bebé Y embuchado Yo voy a decir Una cosa que aprendí este año Entre menos Cuenta Les hagamos Más se sacan Os lo digo de verdad Dejad los huevos de la mano de Dios Dejadito Dejad de la mano de Dios Mirad Estos huevos Están dejados de la mano de Dios Mirad Ahí Mirad Que estrepillones Viajito Yo no lo comprendo No lo llego a comprender Pero bueno Son cosas que uno mira Y no se lo cree Hasta que lo que le pasa Y bueno Ahí están los Los padres Que se están bañando Y ahí está Mira Eso también tiene Que tenías Unas crías muy buenas Mirad Que es padre seleccionado Es de que Mirad que macho Y la hembra neva Y ahí también tiene Pichones Y esto tiene Y esto ya Se acabó Esto ya Es que está por inercia Pero se acabó Estas paras habrá que dar Un buen descanso Y el año que viene No van a crías Seguro Pero como se queda blanco Mirad Mirad No sé ni cuánto hay Cuatro Cuatro Y no sé si están anillados Porque es que no llevo Ni el control de los días Nada No, no, no están anillados No están anillados Increíble señores Pero cierto Increíble pero cierto Y ya esto va a la voladera Esto que va a la voladera Por cierto Si queréis Que habéis dicho Mucha gente que no Si queréis Algunos mosaicos Por aquí Mirad que reproductora Por aquí Unos amarillos A la blanca Esa hembra por ahí Algunos más Que tengo aquí Que después Decírmelo por ahí Que todavía Estoy quitando Unos pocos más ¿Vale? Porque voy a reducir El aviario En más de la mitad De verdad ¿Vale? Muchas gracias Gracias por estar ahí Disculpad Y hasta el próximo vídeo Hasta otro amigo Espérate Mirad El macho Y dejado Tres Este cinco Esto es una locura Una locura En fin Hasta otra Amigos los canarios Hasta otro amigo Youtube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Y os dejo con ese pichón Os beséis todo el año ¡No! ¡No! ¡No!